En este caso, nuestro uso de la cortina es de Curaçao y Aruba con San Martín, en lo que como Rowan, sí, nuestro Caribe es Nelan, también con nuestro trabajo en los Estados Unidos y Saba, nuestro responsable es también, es parte de nuestro trabajo, pero nos está tras la cortina y delante de la cortina, nos está ayudando y papi, junto con Curaçao y Aruba con San Martín, que es tan necesario arriba y seis islas aquí. Dicen, porque si hay un estudio de sucesos de estudiantes de las seis islas, nos tenemos que ver en Holanda y estamos que no tenemos que estudiar, o si tenemos que abrir en México y estamos que no tenemos que estudiar, sino que no tenemos que lograr. Nos tenemos que ver con el idioma que es correcto. Nos tenemos suficiente vivienda para que no tenemos que estudiar aquí. Por ejemplo, en Boneiro, nos tenemos que ver con gente de Curaçao y Aruba, que nos está llegando. Entonces, vamos reparar todo el lugar donde no tenemos lugar de vivir. Para sobre, ya, y está caro. Entonces, eso es algo otro que está jugando el rol. Lo que es bueno, desde los estados, se sabe que la isla es la que está guardado por el inspector de Anderwés. Eso es lo que nos hagan con calidad de nuestras enseñanzas, pero aquí hay que nos hagan reclamar que nos hagan más bien, pero nos está bajando en una buena dirección. Entonces, por eso, Aruba con San Martín, con el respeto para nuestra isla romana, todos nosotros nos hagan más de diferentes sectores que nos hagan un upgrade y un upgrade. Entonces, nosotros nos hagan más de la situación económica y social en la isla. Boneiro de Birendo, espero que nos hagan más bien, y nos hagan más bien para que nos hagan más para nuestra infraestructura, para incorporar a diferentes islas. Gracias. Nosotros, ¿qué es bueno? Nuestra multicultural, una isla multicultural, nuestra full de desarrollo, y tenemos un montón de trabajo para nosotros así, ¿Me quiero hacer un mensaje de nuevo para nuestro mercado laboral? Me quiero hacer un buen mercado laboral, lo que es bueno para más de nosotros, dar una oportunidad para diferentes personas, no más de una onda de la gente, por un holandés, por un latino, por estar chines, por estar diferente, si bota biba para Boneiro, van traja para Boneiro, para juntos nos va a ir adelante. Entonces, do una botra a donan chance, así que nos hagan un estudio en la SGB, BBL, en Bionifo, así que nos ayuda a nuestra isla para ir adelante.